Bienvenidos a esta nueva sección de libros de cine. Esta sección ha surgido por la reciente adquisición de un libro que me han regalado. Tengo una buena colección de libros sobre cine asiático y al igual que hago con las películas, ¿por qué no recomendar también este tipo de libros? Concretamente en este vídeo os quiero hablar de la poética de lo cotidiano, escrito sobre cine Yasujiro Ozu, de la editorial Gallo Negro. Es un libro interesantísimo que recoge muchísimos escritos del director y él mismo relata momentos de su vida como cineasta importantísimos en su carrera, como por ejemplo el porqué de sus planos tan bajos que le llevó a que fueran su sello internacional y ese origen es curiosísimo, o también como un plato de arroz con curry le llevó a dirigir su primera película. El libro cuesta alrededor de unos 18 euros en España y acaba de salir muy recientemente este pasado mes de octubre del 2017. Si al final os animáis y lo leéis podéis dejar vuestras impresiones en los comentarios y hablamos de algunos puntos más concretos del libro. Como siempre dejo abajo algunos links de interés, si te ha gustado deja un like y no olvides suscribirte si quieres saber un poco más del cine de este apasionante continente. ¡Hasta el próximo vídeo!